Hola, la receta de hoy es muy especial. Vamos a aprender cómo hacer una galleta alemana. Para hacer esta galleta el proceso es muy sencillo, ¿sí? Entonces en una batidora vamos a poner 275 gramos de manteca o mantequilla. Después de eso vamos a agregar aquí 150 gramos de azúcar refinada. Vamos a batir bien hasta unos 10 minutos hasta obtener una crema. Después vamos a agregar 100 mililitros de la leche. Después de agregar 100 mililitros de la leche vamos a agregar 300 gramos de amido de maíz o maicena. Y vamos a agregar también 150 gramos de harina de trigo. Vamos a batir todo hasta que esté homogéneo y nuestra receta ya está lista, ¿sí? Entonces aquí ahora vamos a utilizar una duja de estrella. Vamos a poner una manga pastelera y vamos a utilizar un molde que puede ser este molde de pionono, ¿sí? Para modelar las galletas. Aquí usted puede hacer círculos, puede ser también como corazones, haciendo como si fueran dos conchas. Puede ser también aquí como un movimiento de zigzag para tener formatos distintos de nuestras galletas. Entonces después que yo ya hice el modelaje de las galletas, vamos a llevar al horno precalentado 200 grados. Cerca de 8 o 10 minutos máximo. Usted va a mirar cuando está listo que por arriba va a quedar blanquita, pero en la parte de abajo va a quedar un poquito amarillita, ¿sí? Después de eso vamos a dejar enfriar y vamos ya a utilizar, ¿sí? Usted ya puede comer. Puede bañar en chocolate, puede poner también en frascos bien cerrados para que no se tenga humedad, ¿sí? Porque si ella atrae humedad, ella se queda, si es un sitio con humedad, ella se queda blandita, ¿sí? Entonces esas galletas tienen una durabilidad de cerca de más o menos 30 días. Y usted puede hacer para ventas, para decoración, para poner arriba de su helado. O sea, puede hacer para el té. Son muy sabrosas y muy prácticas.